Muy buenas a todos, aquí estamos en Mirfera Gaming, estamos en un nuevo episodio de Fórmula 1 2020 del modo mi carrera, vamos a la clasificación, el circuito ruso de Sochi Vale, ya estamos aquí, hemos seleccionado el reclaje más rápido en recta, así que El circuito tiene curvas, pero no revista mucha dificultad Tengo los cascos muy altos Me he pasado con el volumen El circuito está bien, es rápido, como a mí me gusta De regreso he activado Ok, hay que abrir un poco y a poco Oh, los trompitos Línea recta Y estamos en primera Es estupendo, el departamento de chasis ha hecho horas extra y ha dado muy buenos resultados Ha sido una gran sesión de clasificación, ¿vas a mantener ese ímpetu en la carrera? El coche corre de lujo en esta pista, podremos seguir así en la carrera ¿Cómo crees que se ha desenvuelto esta escudería esta temporada? Me han impresionado mucho, se puede apreciar cuánto se están esforzando ¿Crees que no es necesario entrenar? A veces tenemos que soparse el desgaste y el riesgo del entrenamiento Estupendo, pues nada, eso es todo Muy buenas a todos, aquí estamos En Sochi, estamos en Rusia en la decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1 Salimos desde la primera posición Y el circuito mola bastante y es bastante rápido Let's go Y arranca la carrera Tenemos detrás para variar a los Mercedes Saco los Verstappen entre los Ferrari El coche sale muy rápido Con la salida de este coche Buah, llevo blandos O sea, que la parada va a ser pronto Por el desgaste, básicamente Tengo con ganas de jugar, la verdad Ayer no jugué al Fórmula 1 Pues tuve que comerlo a tope Mata o peor Mata o peor Mata o peor Cuidado con esa curva Cuidado con esa curva y como la pillamos Que ya habéis visto que patina De momento vamos bien Buena primera vuelta, la verdad Mata o peor 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 Ahí tenemos unas 3 vueltas de alto rendimiento. Yo creo que vamos a parar la vuelta 5 o 6. Vamos a parar la vuelta. 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 Hacia aquí Vale, hacemos parada en boxes Y vamos bastante rápido No sé si perderemos posiciones Supongo que alguna perderé Porque esto es bastante lento Y están llegando ya Unos dos Mercedes parará Supongo Vale Estos van a pasar por la andamia Vamos No worry, bro Hostia, don't worry, bro Pero que me he pasado que te cae 18 segundos hemos perdido En el pitch stop Ahora hay que darle temperatura a los neumáticos Y ya puede tirar No se nota el agarre Que se nota muchísimo Ahora puedo frenar más tarde Etcétera No se nota bien Chico Claro Si Hydra Chico Chico Se nota La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 37,3 segundos. Madre mía, lo que ya saco a mi compañero no tiene ningún tipo de sentido. Nick está haciendo su parada. ¡No! ¡No! El piloto de atrás lo tenemos a 9,1 segundos. Vamos a dar un par de vueltas más enriquecido y ya va. ¡No! Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. Están parando muy tarde, ¿no? Bueno. A Xochitl bastante bien. Vamos. A Xochitl bastante bien. A Xochitl. A Xochitl. Creo que llevamos vueltas rápidas, ¿no? A Xochitl. Que no lo acabamos los últimos dos sectores. A Xochitl. A Xochitl. A Xochitl. A Xochitl. por catorce milagros nos quedan dos vueltas de combustible es un poco rápido Un día de constructores está imposible Porque los Mercedes Son siempre los dos que van detrás Ahí va en vuelta rápida Atención, última vuelta, repito, última vuelta Qué miedo me da Lo de la gasolina Estoy viendo ya un doblado Que creo que es mi compañero Lo hemos sacado Hace un minuto De atrás Hace un minuto Vuelta rápida, ¿no? Qué forma de conducir Simplemente sublime Te merecías la victoria Te has hecho disfrutar a los fans Es como si fuera fácil Hoy has obtenido la máxima puntuación ¿La victoria ha sido cómoda? Ha sido fantástico El coche, el motor, el equipo Ha sido asombroso Estás superando todas las expectativas ¿Dirías que te hemos subestimado? Sí, sinceramente no me ha gustado nada Gracias por tu tiempo Pues nada, gente Aquí vamos a dejar este episodio Espero que haya gustado La carrera en Rusia En Shoshi Y nos vemos en el próximo En el que nos vamos Al circuito de Suzuka En Japón Nos vemos en The Adiós